Durante tres domingos en el Centro Salesiano Don Bosco, ubicado en Villaligia, en Pérez Celedón, se realizarán una serie de actividades con el objetivo de celebrar los 200 años de nacimiento de Don Bosco. Este domingo 16 de agosto iniciaron estas actividades con un emocionante rally de pruebas para los jóvenes. El objetivo principal es unir y motivar a los jóvenes para lograr metas y aprender sobre los valores. Bueno, el rally es en torno a la celebración del Bicentenario del Nacimiento de San Juan Bosco. La idea es motivar a los jóvenes bajo la frase, edifiquen y anímense unos a otros. Entonces, como son líderes juveniles en su mayoría, pues la idea es una inyección de energía, enfocarse mucho en la presencia de ese Jesús que debe animar a los muchachos, esa fe que debe de crear y de edificar y sobre todo tratar de seguir los pasos de San Juan Bosco y acercarse a los jóvenes. A las 9 de la mañana inició el rally de siete pruebas diferentes con su propio desafío. Entre ellas, una trataba de avanzar subiendo a cada uno de los compañeros para que pasase encima de todos los demás a modo de puente. Cinco pruebas y dos más, extras. La mayoría consiste en, bueno, cada una tiene frases que van a significar, qué sé yo, la alegría, que es un elemento indispensable en la parte salesiana, la tolerancia, el respeto, uno es la paciencia. O sea, todos tienen diferentes valores para fortalecerlos, pero sin embargo, cada uno puede sacarse de mucha enseñanza. Otra de las pruebas era tirar a cierta distancia pelotas de colores con diferente valor en puntaje. Asimismo, las pruebas permitían que estos jóvenes se conocieran más y se apoyaran. Consiste en pruebas de, tanto de estresa física como mental, de ponerse de acuerdo, en que no peguen algún obstáculo, en coordinarse, en poner atención a los detalles. En fin, son pruebas de rally, de cuerdas bajas, cuyo objetivo es eso, fomentar el liderazgo y la seguridad y esa confianza. Y la mayoría de muchos muchachos no se conocen, entonces pues que se conozca la misma pastoral de la iglesia. Una de las mismas era mental y era concentrarse en sostener un palo de madera y a la señal debían soltarlo, entonces el compañero de al lado lo sostenía sin que se cayese.